No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía y ya vamos pa' un año De solo pensar en perderte, las miles y más se vuelven horas Contigo yo me voy a muerte y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falle la memoria y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesan y las piernas nos caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya nos estiré Cuando lo único que pesa sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida El amor de mi vida Dice, me encanta verte desnudita, eres la pintura más bonita Tanta belleza, ¿quién la explica? En la ducha mojadita, sí, salimos fino, exquisita Y los parches under no se quita Todos los planes cambiaron Era perro y me amarraron El corazón me robaron Justo innecesario Me hace sentir millonario Cuando los años nos pesan y las piernas nos caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya nos estiré Cuando lo único que pesa sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Siempre me he soñado una vida contigo Más valen los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas te persigo Y cuando falle la memoria solo quedan las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesan y las piernas nos caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya nos estiré Cuando lo único que pesa sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida El amor de mi vida